Estos superhéroes contienen violencia gratuita y palabras malsonantes. Y es que no podíamos dejar una de las últimas grandes series que ha estado arrasando. Superhéroes malignos, personajes carismáticos con sed de venganza. Y ya se está ideando la tercera temporada. Estamos a punto de hablar del egoísmo y tiranía extremos. De la acción brutal que algunos han aplaudido y otros que se han quedado atónitos. Ojito tío, no me vaciles con los spoilers. Es hora de saber si merece la pena The Boys. Pero como siempre empezamos por el principio. Olvidaros de la justicia poética de los Vengadores. Del bueno con frases míticas al estilo de Flash o Superman. Una historia de superpoderes oscura, cruda y centrada en los hombres que pintan un mundo enloquecido por la codicia y sus creaciones. Los héroes de esta historia forman parte de una gran multinacional que venden el amor y la justicia repartida como cualquier buen achón de capa y mallas. Pero no es oro todo lo que reluce. ¿Robin? Una maldad extrema en la que harán uso de sus dones para ejercer la fuerza sobre los demás. Y aquí entran nuestros chicos. Gente corriente pero más locos cada uno que el anterior. Que se unen a ritmo de pandilla para decir, ya basta superhéroes, os vais a enterar. Es aquí cuando comenzará una larga batalla con personajes carismáticos para saber quién puede más que el otro. Violencia muchísima. Uff. Habrá poca gente que no sabía que esto era un cómic. Y además de los más famosos del loco irlandés Garcenis. ¿Cuántas novelas gráficas hemos visto que se han adaptado a la gran pantalla? O al menos, pff, lo han intentado. Algunos autores como Alan Moore han dicho que no les pongan ni en los títulos de crédito como ya pasó con V for Vendetta. Pero ahora tenemos que hablar del favorito de muchos Garcenis. Creador de grandes obras maestras como El Predicador. Por cierto, también serie de Amazon Prime Video. Críticas mixtas tirando a negativas. Y es que sus grandes calidades y giros argumentales son muy difíciles de llevarlos a la pantalla. Y algo parecido ha pasado con The Voice. Una de sus grandes obras que escribió entre 2006 y 2012 con ni más ni menos que 72 numerazos. Y es aquí donde a lo mejor mucha gente se tira para atrás de los que hayan leído los cómics. Bastantes diferencias que habría que enumerar una por una. Por ejemplo, la primera de todas. Los protagonistas como Hyugi interpretado por Jack White no tienen nada que ver con la apariencia real del cómic. Cambios de guión de última hora con incluso superhéroes que no aparecen ni en la obra de Ennis. Pero la verdad, un buen trabajo con el personaje de Butcher. No estás solo, chicos. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. Interpretado por el actor Carl Urban. Donde muchos lectores se preguntan todavía, ¿dónde está el famoso perro? Siempre estaba al lado de este famoso justiciero o como él se hace llamar contratista independiente. Muchos sentimientos encontrados en la forma de actuar de diversos personajes. Y algunos incluso son relevantes y ni siquiera han salido. Eso sí, conservan el gran estilo en dicha forma de los guiones y diálogos de los protagonistas. The Voice no es para niños, es adulta, es dura, como aquí. Un mundo en el que ser superhéroe es un trabajo como cualquier otro. Y además con más vicios que hasta un ser humano. Una empresa de millones de dólares que les cubren las espaldas. Y no han querido escatimar en gastos con los efectos especiales como en otros títulos. Amazon Studios y una buena ristra de productores han dado vida a algo que se veía imposible. Y que desde hacía muchos años se esperaba una adaptación a la gran pantalla. Han hecho hincapié en crear una serie muy madura y deslenguada, sí. Pero también una condena mordaz a un Estados Unidos corporativo. Los actores en muchas entrevistas lo han asumido, lo han afirmado. Por cierto, destacamos el gran trabajo técnico y en la posproducción. Se han gastado los cuartos de una manera que no os podéis ni imaginar. The Voice es una serie que se ha intentado hacer desde un primer momento para quedarse. Incluso entre los actores ha llegado a crearse una gran familia. Interpretaciones más que bien, más que aceptables. Es algo que por lo menos incita a seguir viendo un capítulo tras otro. Canadá y concretamente Ontario ha sido la encargada para los escenarios que darían vida a esta cacería incondicional de superhéroes. Y con muchos problemas. Porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que piensa que está bien, que es un argumento nuevo, innovador, fresco. Pero hay que recordar que viene de una novela gráfica que tiene sus cambios. Garcen y siempre ha intentado hacer personajes que organizasen una crítica propia al mundo actual. Luchas desgarradoras, machacar piernas, es decir, dudo mucho que los padres pongan esta serie a sus hijos para entretenerse. Esa violencia extrema y palabras malsonantes también hacen huir al público más conservador. En resumen, se están enfrentando a cambios muy drásticos con el cómic original. Críticas a la sociedad que muchos quieren esquivar. Pero en lo contrario están con una buena dosis de acción, guiones recurrentes y sarcásticos que dejan sentado en el banquillo a Watchmen o la Liga de la Justicia. Recordemos, esto es Garth Ennis, pero ya se está preparando una tercera temporada. Y os digo, familia de Vandal, que si queréis algo diferente, donde los buenos son los malos y la justicia es violenta con toques bizarros, pues adelante de boys.